Los sistemas de información geográfica son herramientas que se construyen, en nuestro caso, a través del trabajo conjunto entre los técnicos de INTA y las personas que viven en el territorio. Para contarles un caso particular, acá en el departamento de ANTA estamos trabajando para desarrollar un sistema de información geográfica para la zona que se denomina Salta Forestal. Es un trabajo que venimos haciendo hace años y que se va haciendo poco a poco. Se realiza la ubicación a través de GPS, en el caso ese, de los puestos que se encuentran distribuidos en la zona, en una zona muy amplia, y hablamos alrededor de 130 o 110 puestos que están distribuidos en un territorio bastante amplio. En ese caso, por ejemplo, este sistema de información geográfica cuenta con información precisa de la ubicación de cada uno de los puestos, además, información sobre las familias que viven en esos puestos, el trazado de los caminos y senderos internos, y también la información de los proyectos con los que INTA trabaja en esa zona. El año pasado, en el departamento de ANTA, ocurrieron una serie de inundaciones, donde muchas personas quedaron completamente aisladas, sobre todo puestos que están mucho más alejados, que tienen caminos de difícil accesibilidad. Entonces, nuestro trabajo sirvió para el personal de defensa civil de la provincia y para Gendarmería de la Nación, para que puedan hacer el rescate de estas personas que se encontraban en situaciones de peligro. Bueno, de a poco estamos construyendo distintas bases de datos con informaciones que tienen que ver con todos los recursos naturales. Hay mucha información que ya se ha generado, tanto de INTA como de otras instituciones, y la idea es que toda esta información le permita a los técnicos, tanto de INTA como de otras reparticiones, trabaja de una manera más ágil, porque estos sistemas, como se encuentran completamente digitalizados, nos dan un acceso rápido a la información y nos colaboran a la hora de detectar las necesidades de la zona y hacer un manejo más adecuado de los recursos naturales. ¡Gracias!